En estos dos días que tenemos de ciberseguridad, lo que queremos es seguir incentivando precisamente que nuestra comunidad tome conciencia en todos los temas de seguridad de la información. Tuvimos el gusto de tener la presencia de varios profesores de la especialización en seguridad de la información del Poli, quienes nos hablaron acerca de gestión de riesgos en seguridad de la información, acerca de detección de amenazas a partir de herramientas algebraicas y criptografía y nos compartieron sus experiencias en el mundo real aplicando la seguridad de la información. Gracias por ver el video.